Academia Deportiva Olimpia Ven y forma parte de este proyecto en las disciplinas de futsal y fútbol No pagas mensualidad, J de 5 bolivianos por sesión de entrenamiento, solo adquieres tu uniforme Contactos al 777-12793 y al 655-54232 Academia Deportiva Olimpia Academia Deportiva Olimpia Academia Deportiva Olimpia Ven y forma parte de este proyecto en las disciplinas de futsal y fútbol No pagas mensualidad, J de 5 bolivianos por sesión de entrenamiento, solo adquieres tu uniforme Contactos al 777-12793 y al 655-54232 Academia Deportiva Olimpia Academia Deportiva Olimpia